El día de ayer, alrededor de las 23 horas, se hizo presente en el departamento de infantería que está ubicado allí en las instalaciones en lo que es la calle Miguel Delfino y calle Cervantes. Hay mediación en lo que es el parque urbano Tiro Federal. Una persona, digamos, que ingresó al lugar sin autorización y empezó a pedir, digamos, que los empleados policiales que le habían demorado, digamos, en un control allí en la zona sur de resistencia querían los nombres y, bueno, estaba muy ofuscado, llegó a alcanzar a ingresar hasta el sector de salas de armas. Allí el oficial del servicio, el comandante de guardia, termina demorándolo porque no cambiaba su actitud. Y, bueno, se le informó, digamos, a la magistratura interviniente, en este caso el jugado de paz del barrio Vuralde, quien dispuso que se le notifique en un acta contravencional, por desorden, digamos, que continúe en libertad y en caso de que no cambiara su actitud, que se lo detenga. Así que esta persona fue llevada a medicina legal, donde se le hace un examen médico, digamos, en las condiciones en que está y fue trasladado hasta lo que es la comisaría quinta de la ciudad de resistencia, que es por razones de jurisdicción policial donde había ocurrido el hecho. Según lo que nos ha explicado, digamos, el jefe de infantería, que previo, digamos, a hacerse presente allí, esta persona había sido demorada, digamos, en un control policial de rutina, un operativo que se llevó ayer adelante, Muralla Sur, que es, se realizan los controles desde lo que es Malvinas, Argentina, en McLean, todos los puentes vehicular que hay ahí, hasta lo que es Soberanía y Avenida Rivalsa. En todos esos puntos, como a cualquier ciudadano, se lo demora para poder pedirle la identificación, digamos, del DNI y corroborar que no tenga algún tipo de pedido de detención y el control de motocicletas, que se verifica que no tenga algún tipo de denuncia en la motocicleta en la cual está circulando. Según lo que me explicaban es que en uno de estos controles el personal de infantería, que es un personal policial como cualquier otro efectivo que estaba realizando el control, le habían demorado y le habían pedido justamente las documentaciones del vehículo y aparentemente esa situación no era de la grado, aparentemente no quería que se le realice el control. El personal policial de igual manera lo identificó y también controló la motocicleta, que no tenía ningún impedimento legal y después siguió circulando sin ningún tipo de problemas, digamos, pero ya en el control ahí, digamos, no estaba de acuerdo de que el personal del área de infantería, digamos, esté realizando este tipo de controles. Así que aparentemente por esas cuestiones que había ido hasta el edificio donde está funcionando actualmente el departamento de infantería y ahí, digamos, quería los nombres de los empleados policiales de que le habían demorado, pero de muy mala actitud, digamos, estaba muy alterado. Los controles se le basan a cualquiera. No importa, digamos, si es algún tipo de dirigente social, si es alguna persona importante o conocida, digamos, el control es para todo. Incluso lo charlamos que hasta en ocasiones cuando nosotros circulamos y estamos de franco de servicio y somos policía, también nuestros camaradas también nos paran los controles y nosotros también presentamos la documentación y circulamos. ¡Gracias!